Buenos días, Catedral de León, 8 y media de la mañana, hoy es sábado y si todo va bien voy a hacer la Cruz del Ferro e intentaré llegar a Molina Seca. Impresionante, ahí empieza calle Ancha, imprescindible pasar por ahí y a su izquierda en la parte húmeda todas las callecitas de tapeo y demás, imprescindible pasar por ahí también. Y a la derecha algunas plazas de casco antiguo y la abadía de... no recuerdo el nombre. Bueno, como digo, 8 y media salimos de León, la intención es llegar a Rebanol del camino que está a 70 kilómetros y de ahí ya hacia arriba, el collado de las antenas en 1515. Y si todo va bien, si todo va bien, podré hacer la bajada de esta Molina Seca. A ver cómo va el día, de momento pinta bien, a lo mejor llueve, pero pinta bien. Me han dicho que nieve arriba en el collado. Un saludo. ¡Gracias!